¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy les tengo un video especial en el cual les voy a mostrar algunos de mis recuerdos de viaje. ¡Quédense viendo este video! Qué gusto tenerlos de vuelta por mi canal y pues bueno, todo este tema de la cuarentena creo que nos está volviendo un poco locos algunos y más porque no estamos acostumbrados a estar 24-7 en nuestras casas o sea, literal, rodeadas de estas cuatro paredes y es por eso que quise hacer este video para amenizar la cuarentena y mostrarles algunos de mis recuerdos de viaje igual para que después de que termine toda esta crisis toda esta cuarentena pues nos animemos a viajar porque ya nos estamos dando cuenta que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y qué mejor aprovechar nuestro tiempo para hacer lo que nos gusta para hacer lo que nos hace feliz y aprovechar todos esos momentos porque ahorita con todo esto que está pasando a nivel mundial o sea, ahorita estamos, gracias a Dios pero no sabemos si el mañana en una semana, en un mes pues vamos a estar aquí en este mundo por favor amigos, tomemos conciencia ayudemos a que nosotros como sociedad permanezcamos en nuestras casas y ayudemos al sector salud al gobierno a que ellos hagan su tarea y si nosotros no aportamos mínimo no les demos otro problema y quedémonos en nuestra casa ahora sí, les voy a enseñar algunos de mis souvenirs de mis recuerdos pero eso sí, quede bien claro ahorita yo estoy en México pero yo ya tengo media vida en Inglaterra así es que solamente aquí tengo muy poquitos souvenirs igual y cuando llegue a Inglaterra les puedo hacer otro por lo pronto les voy a enseñar lo que tengo aquí, ok? entonces vamos a ver qué encontramos por acá bien amigos, este es un mini Taj Mahal obviamente lo compré en Agra estuve en India dos meses en el verano del 2014 ay, qué bonitos recuerdos bueno, este es obviamente la estatua de la libertad lo compré el año pasado en nuestro viaje a Nueva York este lo compré en Marruecos el año pasado que fui este es un papiro lo compré en Egipto cuando también estuve de intercambio dos meses en verano del 2013 este lo compré bueno, es una postal la compré esta última vez que fui a Amsterdam las pirámides de Giza estas también las compré en Egipto este es un elefante que lo compré en India también este es un zapatito de Amsterdam una postal de Las Vegas cuando fui el año pasado con Stuart otra postal de Londres en una de mis tantas veces en Londres por acá tengo otras pirámides y aquí dice Made in Egypt también les quiero presumir esta lona o tapete bordado vean este lo compré en la India la verdad no recuerdo cuánto costó creo que como 400 rupis pero está súper bonito vean ay, me encanta y lo tengo aquí colgado en mi pared esta la compré en India disculpen, está un poco aterrada amigos, y también ahorita estando en cuarentena pues fíjense lo que me encontré o sea, literal que estos son recuerdos reliquias valiosas estos los compré también en India ya ni me acordaba de ellos yo creo que lo que voy a hacer va a ser enmarcarlos y pues ponerlos en algún lugar de mi cuarto vean este también son papiros egipcios amigos amigos, en esta bolsita tengo dinero de algunos de los países que he estado y también regalitos a ver déjenme ver qué encontramos por aquí no inventen a ver o sea lo que uno se encuentra años sin ver esta bolsa vean a ver vamos a empezar con el dinero este pues es un british pound son five pounds cinco libras esterlinas acá tenemos bueno veinte libras esterlinas la reina Isabel que por cierto ahorita la libra la libra está por los cielos estaba viendo ayer que una libra está equivalente a treinta pesos mexicanos Dios mío qué horror bueno acá tengo cincuenta euros que también el euro está súper altísimo creo que estaba un euro veintisiete pesos tengo acá otro cien euros vean rupees estos son los billetes de India vean amigos fifty rupees cincuenta rupias este de dónde es creo que tenía puros rupias este es de Colombia vean república banco de la república de Colombia son de dos mil pesos no sé cuánto equivale este es de república checa cuando fui a Praga hace dos años también rupees este de dónde es oigan ah bueno banco de México veinte miren Egyptian pounds libras egipcias este son cinco pounds cinco libras por acá también tengo cinco libras este de qué es ah de Malasia fíjense que yo no he ido a Malasia pero en un viaje una amiga me lo regaló que era de Malasia este bueno son dólares y dólares vean qué me encontré la verdad ni recuerdo quién me hizo esto supongo que es mi nombre en en chino en Chinese y luego aquí otro amigo me escribió Maranam Andrea Hey ah en Indie ay sí recuerdo esto qué hermosos recuerdos vean esto esto es de Citadel of Salah Aldin Amigos también les quiero mostrar encontré una libreta de puros recuerdos o sea de mis amigos que hice en Egipto en mi primer viaje internacional donde me escriben tanta cosa bonita y es donde ahí te das cuenta cómo llegas a crear un impacto grandísimo en sus vidas y la verdad que qué bonito miren por ejemplo les voy a leer este es del 28 de julio del 2013 y dice querida Andrea tú eres la chica más dulce que he conocido aquí en Egipto fue muy lindo conocerte y estoy muy agradecida que me hayas enseñado español contigo mi vida quiero vivir la vida de verdad quiero ir a México para verte y por supuesto estás más que bienvenida en mi casa en Grecia ay vean qué bonito y así como pueden ver este tengo muchísimos pero bueno obviamente están en inglés miren amigos también les quiero enseñar nuestro refrigerador viajero bueno este es cuando mi mamá fue a Perú este es cuando estuve en Londres una de las tantas veces cuando estuve en Grecia en Viena en Marruecos en Bélgica en Las Vegas en Praga en Mumbai Gibraltar este viaje lo hice con Stuart cuando estuve también en Bruselas en España en Budapest en Nueva York bueno este es mi mamá cuando fue a Estambul en Turquía cuando fuimos hicimos nuestro viaje por Israel este es de Jerusalén de Londres de Nueva York de la India de Nuevo París cuando fui a Marruecos hace un año y medio creo cuando fui a Egipto en Las Vegas en Italia a Paris again bueno Capadocic a Santorini en nuestro viaje a Grecia a Edimburgo en Escocia España Praga Amsterdam Las Vegas y así como pueden ver un sinfín de imanes de los lugares que he conocido y algunos de mi familia también amigos de verdad que estoy muy agradecida con la vida con el universo ahorita que no podemos salir que estamos todos en cuarentena es cuando valoramos lo que teníamos y que ahorita pues por obvias razones no podemos salir por nuestro propio beneficio para mantenernos sanos y salvos en casa pero ahorita viendo todos estos recuerdos estos souvenirs regalitos le doy gracias a Dios por toda la oportunidad que me ha dado de salir de mi país conocer nueva gente otras culturas otras religiones otras formas de pensar y bueno también le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocer a Stuart que es un gran esposo mi mejor amigo y yo creo que de eso se trata amigos de ser agradecidos con la vida y a lo mejor todo esto que está pasando alrededor del mundo es para que los seres humanos entremos en conciencia y veamos que de alguna manera la estamos regando no estamos siendo buenas personas yo sé que hay mucha gente buena y mucha gente mala en este mundo pero a lo mejor para que esa gente que actúa mal entre en razón y recapacite y que diga bueno la estoy regando estoy haciendo algo mal y que mejor que tomar esto como una lección de vida y que los humanos seamos mejores en todos los sentidos que ya no seamos egoístas que respetemos que nos respetemos los unos con los otros nos apoyemos como raza humana yo en verdad sí creo que que es una señal del universo de Dios no me quiero meter en religiones pero sí es algo que nos está pasando a nivel mundial para entrar en conciencia y pensar en todas las cosas buenas y en las cosas malas que hemos hecho y si no nos gusta algo pues esta es la oportunidad que se nos presentó para cambiar nuestros actos y ser mejores seres humanos ser mejor amigo ser mejor hijo ser mejor esposo pues bueno ya no voy a entrar a detalle solamente quise hacer este video para compartirles estos pequeños recuerdos que para mí son grandísimos significan mucho y creo que me han definido como persona en la persona que soy ahora porque de alguna manera veo a la Andrea de hace 6 años cuando empecé a viajar y veo a la Andrea de ahora y creo que soy una mejor persona en todos los sentidos de verdad que ahora valoro mucho mucho las cosas que que tengo todas las oportunidades que se me han dado y igual a ustedes también se les presentan de alguna u otra manera pero hay que ser agradecidos con la vida hay que ser agradecidos con todo con todo lo que se nos presente y siempre darle la mano ayudar a esa gente que siempre estuvo ahí para ti que siempre estuvo en las buenas y en las malas y que confió en ti y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y que pasada esta cuarentena esta crisis mundial este tema del coronavirus que tomen la iniciativa de hacer lo que antes por miedo o por zona de confort no se animaban a hacerlo es su momento amigos esta es una prueba y ahora sí que aprovechar los afortunados que seguimos aquí con vida en este planeta para hacer todo lo que no habíamos hecho en su tiempo para hacer aquello que por miedo o por X razón no nos atrevíamos a hacerlo esto ha sido todo muchísimas gracias por su atención y ya saben que si les ha gustado este video no olviden dejarme un like compartirlo con sus amigos y también déjenme en los comentarios cuáles han sido sus experiencias de viaje qué opinan sobre esto que les acabo de platicar ustedes déjenme todo en los comentarios todo lo que quieran decirme y yo con gusto los voy a leer y contestar nos vemos en el próximo video amigos los quiero bye